¡Viva! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡M�ústras! . Red corner, Alan Scott, from USA, winner, Matt B. Se presenta en el colchón B, Karime Samantha Cortés Reséndiz, de México, Melanie Sánchez Morales, de Chile. Presentarse en el colchón B. Presentarse en el colchón B. Presentarse en el colchón B. Presentarse en el colchón B, Karime Samantha Cortés Reséndiz, de México, Melanie Sánchez Morales, de Chile. Presentarse en el colchón B, Karime Samantha Cortés Reséndiz, de México, Melanie Sánchez Morales, de México, Melanie Sánchez Morales, de México, Melanie Sánchez Morales. Presentarse en el colchón B, Karime Samantha Cortés Reséndiz, de México, Melanie Sánchez Morales, de México, Melanie Sánchez Morales. Presentarse en el colchón B, Karime Samantha Cortés Reséndiz, de México, Melanie Sánchez Morales. Presentarse en el colchón B, Karime Sánchez Morales, de México, Melanie Sánchez Morales, de México, Melanie Sánchez Morales. Presentarse en el colchón B. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Presentarse en el colchón B, ganador en el colchón A, Aide Tapia García de México.